¿Qué pedo? Ok, vamos a seguir adelante chicos, como les digo Vamos a ver, ¿qué pedo? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Seguimos con la serie Justamente donde le dejamos Y pues nada chicos, ya saben Dejen su like para seguir con la serie esta La verdad es que, o sea, han tenido Mucha participación en esta serie Y pues nada chicos, como les digo Dejen su like por favor a este video Para yo seguir con la serie La verdad es que se agradece muchísimo De que estén apoyando la serie chicos día a día Y pues básicamente vamos a seguirle Donde la dejamos el capítulo anterior Episodio donde nos quedamos encerrados justamente Abajo del árbol Y pues nada, lo primero que vamos a hacer Es ir por mis cosas porque me mató un zombie Y vamos a ver que tal Ok, pero nada chicos, muchas gracias por el apoyo Gracias por estar aquí apoyando Como les digo Ustedes me dijeron que Que explorara Que estuviera checando bien las zonas Donde pues nos hemos encontrado Más pruebas y cosas así Y pues como les digo Muchas gracias por el apoyo Ya saben chicos, comenten ahí abajo Que piensan de esta serie Alguna pista Algún dato curioso Sobre leak y cosas así Y pues todo eso Van a salir en el próximo video Ahorita vamos a leer los comentarios Sobre los suscriptores Que han comentado en esta En el video anterior Así comenten ahí abajo chicos Y también no olviden dejar su like Para seguir trayendo esta serie Obviamente si llevo mucho apoyo Pues la sigo trayendo Y en si chicos Ya saben que la finalidad De la serie En si no es probar De que existe leak O no existe Sino buscar pruebas En un mundo En donde supuestamente Hay mucha actividad De leak O a tan fallo Yo me he asustado ahí De leak En el episodio anterior chicos Para la gente que no lo vio Que justamente lo pueden encontrar Ahí Me asusté con la bruja Que pedo Y la bruja anda Y el loco Y anda arriba del árbol De digo Esto es una changa No sé para qué Hice otra de esta crafting Y aquí tengo dos Bueno vamos a Vamos a hacer esto Perdón por el grito Pero es que más ustedes De repente Porque What the fuck ¿Vieron la fucking bruja? ¿Desapareció? What the fuck ¿Pero qué pedo? A ver unos de aquí No puedo estar ahí yo Ahí hay mucha No como les digo Es un lugar raro Está la cruz Está la casa esa Abandonada De la bruja loca Y aquí hay zombies Vamos a matar a estos zombies Chicos Como les digo Ahorita me conviene Conseguir recursos Para ir a investigar bien Porque realmente Hay muchos Hay muchos monstruos Ahí Incluso la verdad Es que para una mina Incluso ustedes me comentaron Oye Android Hay muchos monstruos Ahí para hacer una mina Porque regularmente Solamente se encuentran Arañas en una mina Y aquí hay un montón O sea Hay un montón de monstruos Y cosas así En esa mina chicos Y pues como les digo Ahí está Está muy loco Esta casa Muchos me estuvieron comentando Que explorara la mina De que le siguiera Porque ahí Como les digo Muchos Incluso un comentario Que o sea En el video anterior Casi me pegó un paro Por miedo En si dijo Que abajo En las cruces Ahí es donde Se aparece el leak Y para que El leak Ahí es donde se aparece el leak Y abajo Está una mina El caso es de que Todo lo que dijo El suscriptor Todo está pasando Aquí en la serie Y la verdad Es que me cagué Ok Bueno chicos Vamos a ver Por acá Es que hay muchos monstruos Ahí Ok Vamos a ir a matar la araña Y vamos a bajar Para seguir explorando Como les digo La verdad Es que se aparece bastante También Ustedes chicos Mucha gente me dice Que también puedo hacer altares Para invocar al leak Ustedes me pueden ahí Decir que altares Tengo que hacer Para que el leak salga Y cosas así La verdad Es que si da miedo Porque justamente Cuando grabo esto Es ya tarde Es ya de noche Y vamos a matar esto A ver Mátate Muerte Hambre A ver Vamos a ver Por acá Me tiro ahí No creo que muero A ver Vamos a Vamos a quitar esto Y pues como les digo En si no sé si bajar O seguir explorando Por estas zonas Porque en estas zonas Como les digo Vieron a bruja Que desapareció Voltea así Y volvió a voltear Y ya no estaba What the fuck Como les digo Eso está muy extraño Pero bueno Vamos a ver acá chicos Vamos a ver los comentarios De acá del anterior episodio Como les digo Comenten chicos Comenten La verdad Es que es súper importante A ver Me voy a vender Bueno Me voy a venir Por acá chicos Porque No quiero que me vuelvan a matar A ver Vamos a poner esto por acá Y vamos a leer el siguiente comentario Realmente si me da miedo chicos No me da miedo En si Yo siempre les he comentado No me da miedo en si Me da cosa Me da cosa Me da cosa de que Ay vaya a salir algo Me voy a cagar de miedo Pero bueno chicos Vamos a seguir Dice Un saludo a Felipe334 Y vamos a lo que Diciendo A leer el comentario Que tiene Tiene 48 likes Vamos a leerlo Dice El link no te atacaría A Android Porque es muy feo Like para que Android Le vea típico Ok Vamos a seguir Chicos Un comentario troll Y bueno chicos Vamos a leer el siguiente Dice Eh Dice Jesús Osvaldo Ruiz Sánchez Dice Justo estaba jugando a Minecraft Y me encuentro con el video De Android Fast Oh what the fuck Vamos a seguir chicos Vamos a buscar Un comentario Que vaya acerca de esto Como les digo chicos Por favor comenten algo Sobre el link Cosas así chicos Datos que me puedan servir Dice Vamos a ver Aquí vamos a buscar Lo de esto Dice Eh Dice En el minuto 8.31 Dice Daniel Montoya Un saludo Dice El esqueleto No se quema What the fuck Que pedo Entonces creo que no What the fuck A ver Hay un comentario Aquí con 693 likes Dice Los que lean esto Les deseo feliz Navidadífico A ver Vamos a ver Igual chicos Feliz Navidad A toda la gente Chicos Ya va a ser Dentro de unos días Y pues vamos a ver Chicos Vamos a ver Dice Eh A ver Vamos a Dice Jack 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 Kraut Dice Tengo la SID Pero Lo juego en creativo Y Hago lo mismo que Android Lo único raro Que casi Llego a la casa A la casa Se me crasheo Cuando volvió a entrar al mundo Se puso Todo como cargando Y Mire como un skin Mío What the fuck Eh Dice En el minuto Dice Mauricio Marques Un saludo Dice En el minuto 1 con 48 Vi algo como El leak What the fuck A ver Vamos a seguir adelante Vamos a leer comentarios Chicos Como les digo En este video Chicos Comenten acá Algo sobre Sobre leak Y cosas así Chicos Yo les voy a leer En el próximo episodio Un saludo Andres Aburto Dice Yo estaba En el mundo Survival Haré una Aldea Y yo emocionado De entrar a la casa Del herrero Terminé de sacar Todo del cofre Y de repente Se me crasheo el huevo Y volví a entrar Decía Y signos De interrogación Hacía Así Caído Facili Y se me Volvió a cargasear Finalmente Usted Tanto Borré el mundo Y el juego Por el tiempo Por un tiempo Like Para que andres Lo vea Ok ok Este es un relato Suscriptor Como les digo Yo todos los comentarios Y todo eso Yo los respeto Son sus opiniones Chicos Y pues nada Vamos a seguir adelante Dice Yo estaba jugando Y me rodeé de bloques Y dejé mi celular Cuando llegué Estaba lleno De conejos blancos Una montaña entera What the fuck Que pedo Ok Vamos a seguir adelante Chicos Como les digo Vamos a ver Que pedo Ah no 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 Me cagué Me cagué Ah No No Yo no puedo seguir Con esta serie Chicos No 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 Me cagué Dice Like Si se asustaron Cuando gritó Andro Bueno chicos Eh Anecita Un saludo Eh No puedo seguir Con esta serie Chicos La estoy pasando Muy mal Muy mal A ver Vamos a comer Me cagué En serio Y estaba pensando En cuanto aparezca Liga aquí enfrente Mía What the fuck Vamos a seguir adelante Como les digo En si esta serie Yo soy un investigador Y la estoy pasando Muy mal A ver Vamos a Vamos a Comer esta cosa Ok Y vamos a romper esto Ok Ahí esta la bruja Ahí esta la bruja Uah Eh A ver Vamos a ir por este lado Ya esta siendo de día Ya esta siendo de día Ok Pues como les digo Compañeros Vamonos de aquí Porque la bruja va a venir Y no quiero que me este Tirando pociones Ni la frega Eh No se que hacer Chicos Realmente O sea Ustedes me dicen Haz cruces en el mapa Para que el link aparezca La verdad es que esta super estrella Ha pasado cosas super estrella En esta serie Y nada del otro Ah Nada del otro mundo Pero bueno A ver Vamos a ver por aca Ahí esta Perfecto Ok 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 Wow Me duele el pecho Del susto Siempre cuando grabo esta serie Me pasa algo raro What the fuck Otra vez la De esta What ¿Mieron eso? Desaparecio Y ya no es por los chunks Porque miren Que pedo Que esta pasando aquí Que pedo Que pedo Pinche bruja Pero como les digo What the fuck Esto esta super raro What Pero bueno Chicos Les quiero comentar Díganme que hacer En este En este comentario En este video chicos Comentenme Que quieren que haga Si bajo la mina Sigo investigando Aquí hago un altar No se Para que se aparezca El pinche league Y pues No se O sea No se que hacer Chicos Realmente chicos Les quería pedir el apoyo De que dejen su like Realmente estoy sufriendo Con esta serie Yo se que se divierten Viendome gritar Y cosas así Así que pues nada chicos Todos dejen su like La verdad Si que se agradece bastante Si yo veo que tiene Un montón de like chicos Voy a traer la serie Más seguido Así que todos Dejen su like Y también les quería comentar Chicos Y les quería decir De que Pues muchas gracias No olviden suscribirse Y también No olviden Pues básicamente Activar las notificaciones Para que no se pierdan Los próximos capítulos De la serie Que van a estar super épicos Y también No se olviden De ver también Los otros videos Que están super geniales Chicos Que estamos subiendo Aquí al canal O sea Al suscribirte Formas parte De una comunidad Bastante genial Y pues nada chicos Como les digo Díganme que hacer La verdad es que No Quiero que me digan Que es lo que quieren Que haga También les quería comentar Chicos Que muchos me preguntan Android Con que editas Y con que editas tus videos Los edito Con un programa Chicos En si Se llama Fimora Si ustedes quieren Descargarlo Es para Android También En veces Ahorita Ahorita que salgo Con mis abuelos Y salgo así Con mis primos Y con mis tíos Así Ahorita que es navidad Pues los descargo Los edito Desde Android Y pues aquí Les dejaré Si ustedes lo quieren probar Chicos Es un programa Bastante bueno Es gratis Y todo eso Se los quería comentar Porque últimamente He visto muchos comentarios De eso Y pues en si Quiero terminar el año Con todas las preguntas Frecuentes Y pues como les digo Si quieren descargar el programa Es gratis Y todo eso Se los dejo en la descripción En la primera línea De la descripción Y pues nada chicos Gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando el canal Y me la estoy pasando muy mal Me estoy quedando sin comida Y no sé No sé Me la estoy pasando muy mal chicos Así que pues nada Espero que les haya gustado Chicos No olviden suscribirse Aquí van las notificaciones Para que Pues básicamente Pues básicamente Nos empiegan a los próximos episodios Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video